Muy bien. Adelante, por favor, la grabación, el evento es tuyo, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches, papás, mamás, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, gracias por la espera, 8 y 5 de la noche, hoy 10 de noviembre del 2020. Soy José Víctor Garrido Leca, coordinador adjunto del Colegio El Pamayo, y tengo el honor de acompañarlos como moderador en esta primera conferencia virtual, en este primer webinar, de este ciclo de presentaciones titulado Crecer en los Espacios Virtuales. Tenemos en la noche de hoy a tres expositores con muchísimo conocimiento al respecto del primer tema, navegando en un submarino de virtudes sumergido en épocas del COVID, en esta pandemia, y esta iniciativa sale a partir de las múltiples necesidades y desafíos que se nos presentan a las familias jóvenes, el avanzar y crecer en una época rodeados de tecnología, rodeados con diferentes enfrentamientos, ya sea por la pandemia o por otros factores. Nos acompañan en la noche de hoy, y es muy grato darles la bienvenida, a el director del Colegio El Pamayo, director general Renzo Forlín Estruque, Álvaro Villagarcía y Liliana Taíz de Bonelli. Los voy a presentar, Liliana Taíz de Bonelli, es psicóloga con bastantes años de experiencia en el sector educativo, es directora del Preschool del Colegio El Pamayo y Salcantay, es especialista en el tratamiento psicopedagógico en la atención a la diversidad escolar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene el grado de máster en asesoramiento educativo familiar por parte del Centro Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también una maestría en educación, convención en gestión de instituciones educativas de la Facultad Teológica y Pontificia Civil de Lima. Y actualmente está culminando un diplomado que lleva como título el experto en dirección de educación personalizada. Es un diplomado, si no me equivoco, Lili, a distancia, con idénticas de España. Buenas noches. Nos acompaña también Álvaro Villagarcía, ex alumno del Colegio El Pamayo, licenciado en psicología, convención en psicología clínica por la Universidad Católica del Perú. Hace poco ha terminado justo su especialización como psicoterapeuta humanista existencial. Es coordinador adjunto del nivel de Middle School del Colegio El Pamayo y te damos también la bienvenida, Álvaro. Y nos acompaña nuestro director general del Colegio El Pamayo, Renzo Forlín-Extruque. Como director del Colegio El Pamayo, lleva más de cinco años dirigiendo esta institución educativa. Es educador por la Universidad de Piura, graduado en física pura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en asociamiento educativo familiar por la Complutense de Madrid y posgrado en dirección de empresas en el Parc, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y ENESAN. Es doctorando en Humanidades, convención en cultura por la Universidad de Piura y también antes de dirigir y estar a cargo de la dirección general del Colegio El Pamayo, ha sido director del Niseo Naval Almirante Guise y también les damos la más cordial bienvenida. Sin más, Renzo, Lili, Álvaro, es un gusto, la verdad, poder moderar este espacio y darles nuevamente las buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas noches. Para mí es una alegría grande poder estar el día de hoy, en esta semana tan intensa, con tantos acontecimientos, un mes de noviembre bastante intenso, pero a la vez siempre lleno de optimismo, como es el mundo de la educación. Es la gran ventaja de estar en la educación. Nosotros tocamos, miramos el futuro, y estamos trabajando con ellos. Y yo quiero confesarle aquí que hay dos cosas que también me vienen de una alegría especial. Hoy es cumpleaños de nuestro presentador, de José Vítor Garrido Leca, es decir, entonces te haría que cantarle Happy Verde y enviarle una torta virtual. Y da mucho gusto también estar en este foro, organizado por el Colegio El Pamayo, el Colegio Salcantay y nuestro preescolar, saliendo al aire con un exalumno nuestro, como es José Vítor Garrido Leca. Pero además, estamos saliendo al aire con un exalumno, llevo 10 años como director en el Colegio El Pamayo, y Álvaro Villegarcía estaba en grado 11, en el último año en secundaria, quinto de secundaria, cuando yo entré acá al colegio, lo conocí, puedo confesar que era absolutamente mataperro. Y una vez que ha terminado la universidad, con todas las cualificaciones que tiene, hemos dicho, bueno, tiene las condiciones apropiadas para estar aquí en el Colegio El Pamayo. Y entonces, bueno, como educador, esto nos llena de orgullo. Y por supuesto, Lili, que tiene el encargo adorable. Yo siempre digo, ¿no?, que el envidio, porque la parte bonita de la educación, la parte alegre, está ahí en ese preescolar, cuando los chicos son tan tiernos, tan chiquitos, tan pequeños, tan alegres, y uno va y se divierte todo el día. Entonces, yo quiero compartirles ahora una presentación para poder tener un texto que pueda guiar y comentar luego, al final, con preguntas. Entonces, lo primero que quisiera invitarles a ustedes, es decir, esta conferencia lo que busca es llamar a la acción, un call to action, es salir de esta reunión con alguna idea que nos pueda servir para educar mejor a los hijos en familia, teniendo en cuenta que vamos a buscar un elemento disruptivo en la educación. Queremos innovar, queremos cambiar, queremos modificar. El siglo XXI es el siglo de la innovación, por lo tanto, es importante, y para esto pido concentración, concentración máxima, meternos a fondo en este acontecimiento, de esta presentación, y poder decir, bueno, aquí salgo con dos o tres ideas que me puedan ayudar, y consideraríamos que entonces hemos aprovechado el tiempo. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con la Marina de Guerra, he sido director del Liceo Naval durante cinco años, cinco años extraordinarios, es un colegio que tiene un etos impresionante, adoro y amo a la Marina de Guerra del Perú, la llevo en mi corazón, y les confieso que tuve la oportunidad de navegar en un submarino, el BAP Chipana LSS-34. Ese submarino que ven ahí, está siendo remozado, o sea, están viendo la versión antigua, ahora es un submarino ya mucho más moderno. Es un submarino que tiene una clase, los submarinos tienen una clase, esta es la clase 209. Es de los más pequeños que hay en el mundo, es decir, un submarino súper compacto. Y sin embargo, a pesar de ser súper compacto, es eficaz, y la Marina peruana tiene el orgullo de contar con una fuerza de submarinos que es reconocida a nivel mundial, y de hecho se le convoca para una serie de ejercicios, no simplemente para ejercitarnos, sino para ejercitar a las otras personas por las habilidades de los comandantes de estos buques y esta fuerza de operaciones. Bueno, pues en esa pequeña unidad de 56 metros de largo, es una cosa chiquitita, 56 metros, y nosotros disminuimos la zona de los cascos, etc., estamos hablando de 40 metros donde hay que empacar todas las salas de máquinas, todos los sistemas y estructuras que soportan la fuerza del mar sobre el submarino cuando está sumergido, todas las unidades que son la parte de electrónica, la parte de guerra, en fin, es un espacio tremendamente reducido. Son 35 tripulantes que viven, y viven básicamente desde acá, desde esta zona que ven cerca de la parte posterior de la vela, así se llama la parte que sobresale en este momento del agua, hacia adelante, porque hacia la parte de atrás quedan todos los motores y la sala de máquinas es de un calor, pero absolutamente impresionante. Y en un pequeño espacio reducido viven 35 tripulantes. La persona que se da el mayor lujo es el comandante del buque, que cuenta con un lindo dormitorio de 2 metros por 1, y además un dormitorio que es compartido con la refrigeradora del buque, es un buque, es un submarino, se le llama buque, buque armada peruana, ahí viene el nombre BAP, porque la refrigeradora queda debajo de su cama, por lo tanto, cuando el cocinero quiere preparar un buen ceviche, tiene que entrar, levantar la cama y poder sacar las cosas. Bueno, en ese espacio reducido, y están viendo ahí ese punto en que sale de navegación, tuve la oportunidad de hacer una navegación, navegación súper interesante, era un ejercicio de guerra, y además fui bautizado, es decir, a los 100 metros de profundidad, abre un cañito y sacan el agua, ahí te la sirven en una copita especial, y en esa copita tienes que tomarte el agua de mar, y entonces eres bautizado en ese submarino. Pues, en ese submarino estaba el comandante del buque, estaba el segundo comandante, estaba un vigía, y estaba el que habla, en la parte superior de la vela, aquí donde vemos a estas personas, exactamente en esta posición, saliendo de la base del callao. Entonces, se pueden imaginar, el callao, lleno de bolicheras, lleno de botecitos, lleno de barcos, lleno de unos buques inmensos, que se llaman los post-Panamax, o los famosos zapatos, que uno los ve desde abajo del agua, prácticamente es como estar en una tabla jaboyana, en una tabla de surf, ahí encima, y mirando hacia arriba, y ve unos buques que son enormes, impresionantes, y uno se da cuenta, que es nada, absolutamente nada, ahí. Y entonces, cuando viene el proceso de inmersión, es el proceso como, más difícil de todo el momento de la navegación, es un momento de alta tensión, porque las personas que están en la vela, tienen que introducirse, hacia abajo, por una escalera interna, como sale en las películas, y el último, el comandante del buque, o quien el comandante del buque, que ha designado para estar en esa operación, tiene que cerrar la primera escotilla, continuar bajando, cerrar la segunda escotilla, y iniciar el proceso de inmersión. Durante todo ese tiempo, el submarino, no ve absolutamente nada. Tiene, obviamente, un radar pasivo, que está encendido, pero no ve absolutamente nada. Y yo les puedo decir, que el callao, es como, navegar en el callao, es como, manejar en la avenida Bancai, o en la vía expresa, en hora punta, o en la Javier Prajo, o sea, en una avenida, donde todo el mundo se cruza, donde no deberían cruzarse, allí se van a cruzar, y entonces, es un momento de alta tensión, hasta que el submarino, desciende, a unos 15 metros, puede lanzar su periscopio, y también, como en las películas, el comandante del buque, se cuelga de los brazos del periscopio, para poder ver, y para poder situarse. Nosotros, nos hemos introducido, en esta pandemia, en estas circunstancias, de decir, oye, esto es como un submarino, que entra en inerción, jamás habíamos estado, en estas zonas, de las profundidades del mar, no sabíamos, a dónde íbamos a terminar, y entonces, uno se pone, aparentemente nervioso, pero, las personas que están, dentro de ese submarino, están acostumbradas, a esta tarea, hay tensión, pero están acostumbradas, cada uno está focalizado, en la tarea, en la misión, que tiene, encomendada, y en esa incomodidad, que se puede haber ahí, hay algo importantísimo, que vale la pena, entender, para poder comprender, cómo poder ser disruptivos, en el mundo, lo que se pierde en comodidad, se gana, en otros aspectos, esto es una realidad, es decir, nosotros hemos perdido, una gran comodidad, no podemos salir, hemos estado encerrados, tenemos una serie de limitaciones, el día domingo, no circulan los autos, no se puede ir a la playa, está aumentando el calor, hemos perdido, muchas cosas en comodidad, pero, y ahí viene la capacidad, de las personas, cuando tienen claro, lo que tienen que hacer, ganamos, en muchísimos otros aspectos, por lo pronto, hemos ganado muchísimo, en actividades, internas, de la propia familia, y además, los chicos, pienso yo, sobre todo los chicos, los grandes también, pero los grandes, tenemos que trabajar, los chicos han encontrado, una cantidad de recursos, de aprendizaje, en la web, y están desarrollando, una serie de habilidades, impresionantes, bueno, pues en esa circunstancia, y lo que están viendo ahí, es justamente, un clase 209, y es la sala, donde está el periscopio, y la zona de la sala, de la sala de guerra, en esa situación, de acuerdo, para poder innovar, que es lo que hay que hacer, lo que hace un submarino, no puedo ver, pero si puedo escuchar, y escucho, y entonces, recibo todas esas señales, que me vienen de fuera, y tomo decisiones, y entonces, para poder ser reductivos, lo primero que tengo que hacer, es poder escuchar, oír, mi voz interior, y esto es, vital, si hablamos con la gente, que tiene, grandes experiencias, en el mundo de la innovación, lo que tenían ellos, son como vocecitas internas, que le van suplando al oído, decir, oye esto, imaginas por aquí, la famosa manzana de Newton, dicen algunos, que no hubo la manzana, lo que sí es cierto, que había un amigo, que tenía, un campo de manzanas, y un familiar, que tenía también, un campo de manzanas, y las manzanas, no pueden haber inspirado, pero lo que hizo, es escuchar la voz interior, o Arquímenes, cuando estaba, en la tina, de aquella época, gozando de un baño, no habría un baño de espumbas, pero estaría gozando de un baño, y le viene, el famoso eureka, cuando encuentra, el principio de la, de la flotación, es poder, escuchar, y tener el, el insight, de llegar, a descubrir, qué es lo que nos pide, la circunstancia, en ese momento, desde un punto de vista, trascendente, cuando una persona, tiene una visión trascendente, dice, bueno, pues hay una, una petición, en trascendente, una misión, unas intenciones, que son importantísimas, para poder descubrir, misiones, de alto alcance, entonces, yo quisiera, ahora, pasarle, a Álvaro, el, la siguiente parte, adelante Álvaro, te estoy dando el control. Muchas gracias Renzo, justamente, desde el campo de la psicología, para mí es muy difícil, cuando hablamos de escuchar la voz interior, y hacer un insight, no pensar en este señor, estamos viendo la imagen, de una persona, de una persona llamada, Viktor Frankl, él fue un psiquiatra, austriaco, de Viena, que vivió en la época, de la segunda guerra mundial, de hecho, él pasó, durante cuatro años, por cuatro campos, de concentración distintos, y fue uno de los sobrevivientes, de estos campos, a partir de esta experiencia, he creado toda una teoría, llamada la logoterapia, que partió de una pregunta, ¿no? Esa pregunta, es, ¿qué es aquello, que le brinda, a las personas, la capacidad de soportar, situaciones difíciles, y seguir, con muchas ganas, de poder hacerlo? ¿no? ¿Qué es aquello, que me permite a mí, enfrentarme a situaciones, muy difíciles, y tener esa capacidad, para poder, tener muchas ganas, de salir adelante, y enfrentarlo, de la mejor manera? Frankel dijo, son personas, que han encontrado, el sentido, ¿qué es aquello, a lo que llamamos sentido? Sentido, es, ese, esa situación, esa persona, ese momento, que le brinda, un significado, que para mí, es muy importante, y lo valoro mucho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, hallar un sentido, en un momento dado, de la vida, hablamos de, hallar algo, que me brinda metas, que me brinda una dirección, o sea, un sentido de propósito, que me llene de vitalidad, me llena de motivación, para poder afrontar, lo que tengo que afrontar, y me permite manejar, las situaciones, de una manera, mucho más, motivadas, con unas ganas, de poder, sobrepasarlas, y, tengo, muchas más ganas, desde adentro, de poder, realizar y crecer, entonces, cuando hablamos de sentido, hablamos de aquello, que me brinda un significado, que me llena, que me permite a mí, afrontar, y crecer con muchísimas ganas, ahora, no es tan importante, entender el sentido, de sus beneficios, si es que no los terminamos, de aterrizar, para que pueda ser útil, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de sentido, en realidad, estamos haciendo la pregunta, del por qué hacemos, lo que hacemos, y esta pregunta, de por qué hago, esto, es transversal, está en toda la situación, que nosotros hacemos, Frankel diría, que nosotros como seres humanos, siempre estamos buscando, ese sentido, y tanto adultos, como chicos, nos preguntamos, seguramente en algún momento, te has preguntado, pero papá, pero mamá, por qué estoy haciendo esta tarea, o por qué estoy yendo al colegio, por qué tengo que hacer aquello, que tú me estás diciendo que haga, entonces, cuando hablamos de sentido, y recogiendo lo que decía Renzo, hablamos de ser disruptivos, en este momento, ¿por qué? Porque lo cultural, ahorita, lo más normal, es avanzar en piloto automático, ¿no? Es no preguntarse, el por qué estoy haciendo las cosas que hago, el hacia dónde está yendo mi vida, entonces, cuando Renzo decía, escuchar la voz interior, tiene que ver con, mirar, hacia lo que la vida me está pidiendo, es justamente, lo que planteaba este autor, cuando yo me quiero preguntar, por el sentido, la pregunta que me tengo que hacer es, en este momento de mi vida, ¿qué me está pidiendo, las situaciones que estoy viviendo? Esto, que yo estoy experimentando, me brinda, posibilidades, de poder hallar un sentido, y cuando yo me hago esta pregunta, puedo encontrar estas respuestas, y en un momento vamos a ver, cuáles son estos caminos, en los cuales nosotros podemos encontrarlos, para terminar de aterrizarlo, lo interesante de esta imagen, es precisamente, la historia de Tesla, ¿no? Cuando todo el mundo, hablaba acerca de que era imposible, hacer un carro totalmente eléctrico, este autor, este creador, que fue Tesla, fue sumamente disruptivo, ¿no? Él encontró un sentido, en hallar, un carro 100% eléctrico, y fue, contra, la opinión común, porque encontró algo, que para él, era sumamente significativo, y lo terminó de sacar adelante, y lo que te diría Tesla, es más importante que el resultado, fue ese camino, de ir hallando soluciones, de poder proponerme las metas, y poder cumplirlo. Entonces, volviendo un poco a Frankel, él decía, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, de qué me está pidiendo la vida, puedo aterrizar el sentido, y puedo realmente, mirar a las situaciones que me pasan, para poder encontrarlo. Ahora, específicamente, ¿qué es aquello que yo puedo mirar, para encontrar este sentido? Frankel planteaba, tres herramientas, tres caminos, tres formas, de poder hacerlo, ¿no? Y esto es altamente aplicable, en esta pandemia. El primero, es un proyecto, por ejemplo, la pandemia, nos ha hecho estar en casa, mucho más tiempo, del que solíamos estar, nos ha permitido tener, más contacto, con nosotros mismos, como decía Renzo, y es un momento perfecto, para empezar a hacer aquello, que has estado pensando hacer, hace mucho tiempo, y todavía no te animas. Encontrar ese hobby, encontrar ese libro, que quieres escribir, ese lado artístico, que tú sabes, que tienes, y todavía no descubres, o de repente, en tus hijos, aquel hobby, que todavía no tenía tiempo, para desarrollar, aquel idioma, que le gustaría aprender, aquel deporte, que le gustaría empezar, a practicar. Eso me puede, dar muchísimo significado, y por lo tanto, llenar de vitalidad, y de metas. A través de un vínculo, sería el segundo camino. Las familias, hoy en día, han encontrado, una oportunidad enorme, porque se ven obligadas, a pasar más tiempo juntos. Álvaro, pero yo trabajo, y no paso tanto tiempo, con mis hijos, porque están estudiando. Por supuesto, pero hay más puntos de encuentro. Hay más momentos, en los que podemos, hacer cosas juntos. Entonces, a través de encontrar, ese vínculo, y profundizarlo, por ejemplo, como en la imagen, del papá con el hijo, se pueden conocer más, y a partir de conocerse más, uno puede sentir, que su vida cobra, otro significado. De ahí nace, la famosa frase, por mis hijos, yo haría lo que sea, y daría todo lo que tengo. A ese punto, nos puede revitalizar, una relación de amor, como es la de un padre, como un hijo. Y por último, está el camino de la actitud. Frente a esta situación, que yo no puedo controlar, no puedo cambiar, cómo yo reacciono, cómo yo me comporto. Entonces, hay personas que encuentran, mucho sentido, en ser valerosos, y decir, oye, frente a esta situación, no voy a dejar que me derrote, yo me voy a sobreponer, yo voy a estar por encima, yo quiero salir de esto, con una buena cara, dando lo mejor de mí, o de repente, entregándome al otro, ayudando. Oye, hay personas que le están pasando, peor que yo. Entonces, soy generoso. Y eso marca una diferencia, y me llena de sentido. Y son caminos, que uno puede empezar a experimentar, como adulto, pero también con los hijos, e irlos conociendo. Uno no educa a sus hijos, para que sus hijos, estén desmotivados, o que no sepan, más o menos, hacia dónde quieren ir en la vida. Uno los educa precisamente, para que tengan una vida próspera, y llena de sentido. Y estos son, unos caminos que podemos ir explorando con ellos. Precisamente, ahora le doy paso, a Liliana, que es, psicóloga, experta, en educación, en edad escolar, pero sobre todo también, en niños de edad preescolar, y nos va a hablar, acerca de cómo este sentido, se relaciona, con los más chiquitos, y con las familias. Gracias, Álvaro. Bueno, y es ese sentido de la vida, del que Viktor Frankl nos habla, el que nos mueve, nos mueve a seguir adelante, y el que, nos hace transmitir, a nuestros hijos. Quiero empezar con esta frase, que me gustó mucho, cuando un recién nacido, aprieta con su puño pequeño, por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre, entendiendo a su padre, como padre y madre. Efectivamente, nuestros hijos, necesitan a lo largo de la vida, nos necesitan, y por ende, construimos un vínculo, del que hablaba Álvaro, muy importante y necesario, entre padres e hijos, y que permanece por siempre. Y es por ello, que quiero invitarlos, a pensar en esa bella tarea, que tenemos nosotros, como protagonistas, de la educación de nuestros hijos. Y que sobre todo, en estos momentos, estamos viviendo muy de cerca. Nuestro rol es muy importante, muy importante, sobre todo, porque somos un modelo, somos ejemplos para ellos, y ellos nos están viendo, ¿no? Están viendo cómo vivimos nuestra vida, cómo tomamos decisiones, cómo nos relacionamos con las personas. Y todo eso, demanda una responsabilidad muy importante, que a veces nos puede preocupar, ¿no? Al momento que nacen nuestros hijos, vamos aprendiendo a ser padres, por ejemplo, ¿no? Vamos, no tenemos experiencias, sobre todo cuando somos papás primerizos, vamos buscando opiniones, leemos libros de autoayuda, buscamos experiencias, de repente, en familias que tengan mucho más hijos, pero nuestra principal preocupación va un poco en calmar esa necesidad inmediata, que es como, por ejemplo, el llanto, la alimentación, el lenguaje, y así van transcurriendo los años, y de pronto nos llegó la adolescencia. Y no nos hemos puesto, o no nos hemos detenido a pensar en lo importante que es educar con intención, ¿no? Evitando improvisar de repente, y evitando que nos gane la vida y el tiempo, ¿no? A veces pensamos en hacer un proyecto grande para, cuando elaboramos una casa, unos planos, para que esta casa pues quede súper bien sólida y segura, ¿no? De igual manera deberíamos pensar en nuestros hijos, ¿no? Tenemos en verdad un diamante entre manos, y hay que pulirlo para que brille, ¿no? Un gran aspecto que debemos considerar para empezar este gran cambio en nuestra tarea, ¿no? Como padres, es saber cuándo iniciar. Y con ello, la clave es empezar, ¿no? Empezar desde pequeños. Porque en la formación de la persona hay dos componentes muy importantes. Uno es la transmisión genética, lo que nos es heredado, ¿no? Lo que nos hace parecer a nuestros padres, a nuestro abuelo, nuestra fisionomía, algunos más altos, bajos, ¿no? Y otro aspecto que es el aprendizaje, que viene del ambiente, y que tiene mucho más fuerza que la genética, y que es ahí donde debemos intervenir oportunamente, estimulando todas las áreas desde edades tempranas. ¿Y por qué decimos desde edades tempranas, ¿no? A veces en conversaciones salen con amigos o con padres que vienen a nosotros y nos dicen, ¿por qué empezar desde tan chiquititos? ¿No? Es muy chiquito. Entonces, les cuento por qué. Porque de los cero a los seis años hablamos de la edad de oro. Es la edad en la cual el niño, de manera natural, por la plasticidad del cerebro, está abierto a todo el aprendizaje de manera natural e innata y sin esfuerzo. Les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo un niño sale de un kinder y se va a los colegios, ¿no? Con una comprensión de un segundo idioma, quizá no tenga una expresión, ¿no? Total, pero sí con un amplio vocabulario, puede entenderlo, ¿no? Y ello justamente se da por este aprendizaje natural, ¿no? Vemos de repente algún adulto que no ha tenido la oportunidad de adquirir este segundo idioma y se matricula en una academia, pues ya a edades mayores, ¿no? Y vemos que le cuesta y logra un resultado, pero con mucho esfuerzo y constancia y quizá no con los mismos resultados, ¿no? Y eso es debido a esta plasticidad cerebral que se da. Entonces, el niño nace con una inteligencia, pero depende de la estimulación en el tiempo indicado en que le aprovechemos. Y no solamente en temas de aprendizaje, sino sobre todo en hábitos. Hábitos que se repiten en edades tempranas, de manera constantes y que más adelante llevan a hacerse de manera libre. Y educar, nosotros decimos, pues que es enseñarles a nuestro hijo a usar bien su libertad, ¿no? Y para ello debemos empezar ayudándolos a crecer en virtudes. Virtudes hablamos ya de una edad, pues de una primaria, una secundaria, cuando estos se hacen de manera libre y consciente y con una intención. Y quiero hablarles de algunos aspectos que es muy importante trabajar desde edades tempranas. El orden en primer lugar, ¿no? Entendiendo el orden, no solamente, pues como poner cada cosa en su sitio, a veces utilizamos como consignas, ¿no? Poner cada cosa en su lugar, sino que no queda solamente en un orden material, sino una cadena de sucesos del día, por ejemplo, ¿no? Esos sucesos que lo llevan a sentir seguridad, que les permiten anticiparse, por ejemplo, en un nido, en un preescolar, tienen unos horarios, unas rutinas, una jornada, que les permite saber qué es lo que pasa a lo largo del día, pues ellos no manejan el tiempo ni el espacio, ¿no? Ese orden que en un inicio empieza como algo material, luego se traslada a un orden en las ideas, más adelante, a un orden, una planificación, una organización, a priorizar en decisiones, ¿no? Y ese orden es muy importante, trabajarlo, pues nos favorece y nos dan herramientas para toda la vida. En segundo plano, la autonomía, muy importante, porque nos ayuda a crecer en seguridad, nos permite resolver problemas. En edades tempranas debemos bajar mucho esa autonomía e independencia, para que luego, cuando tengan paso a una escolaridad, puedan enfrentarse con mucho más herramientas, unas exigencias mayores, ¿no? Un exceso de protección es lo contrario a una educación realmente en autonomía. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo ayudarlos a crecer en autonomía? A través de encargos, responsabilidades en casa, a los chicos les gusta mucho ayudar y aprovechar de eso, ¿no? A veces los padres confundimos felicidad con bienestar, ¿no? Y nos centramos, pues, en otorgarles todo, y en evitarles el sufrimiento, ¿no? Pero pensamos, pues, que eso es querer, ¿no? Pero hay que quererlos bien, no basta con querer, sino quererlos bien. Y no es bueno, pues, que encuentren todo hecho, porque hay que hacerlos que luchen un poquito y que se esfuercen por lograr las cosas, ¿no? Y por último, el respeto, ¿no? El respeto unido un poco a la obediencia, de repente, entendiendo no la obediencia, pues, es autoritarismo, ¿no? Sino a esa guía, a esa brújula que nos va marcando a través de reglas y límites, lo que debe, lo correcto y lo que no lo es, ¿no? Desde edades tempranas. Les permite también, los límites y reglas les permiten seguridad, permite una sana convivencia, autorregulación, ¿no? Autocontrol, que es lo contrario, pues, a lo que vendría a ser el capricho, que se da mucho en estas edades. Entonces, eduquemos, pues, desde edades tempranas, aprovechando este tiempo, ¿no? Valioso donde el niño está abierto de manera natural a las diversas habilidades, ¿no? Y que les permitirá luego escoger bien y por ende lleva la felicidad. Y no quiero dejar de lado las ilusiones, ¿no? Este aspecto que nos juega a favor, sobre todo en esas edades, pues, los niños se ilusionan de todo y con todo. Es una gran oportunidad e ingrediente para dar inicio a ese gran cambio. Doy pase a Renzo. Interesante, gracias Lili. Renzo quedó con tu micrófono para activarlo. Gracias, Lili. Aprovecho a comentar que luego de esta primera parte pueden ir enviando sus comentarios, preguntas, que con mucho gusto iremos respondiéndolas más adelante. Y gracias por todo lo que nos comparten. Renzo, adelante contigo. Gracias. Perfecto. Encantado. Y muchas gracias a mis predecesores. Álvaro habló de Elon Musk, de Tesla, ¿no? Y yo he querido justamente poner este ejemplo. Porque Lili nos habló del papel de la ilusión. ¿Qué importante es para poder ser disruptivo en el mundo contemporáneo sembrar ilusiones? Y muchas veces el problema de los padres de familia es que son matadores de ilusiones. Queriendo hacer las cosas bien, se le quita, se le corta la creatividad al chico. Y entonces el chico pierde ilusiones y se vuelve una especie de robotito mecánico. Esto no quiere decir, obviamente, que el muchacho tiene que hacer lo que le da la gana. Nos hablaba Lili del papel del respeto, nos hablaba del papel de la obediencia, nos hablaba del papel de la autonomía. Es decir, el chico tiene que guiarse autónomamente. Álvaro nos ponía el ejemplo del auto de Tesla que tiene este sistema de navegación autónoma. Imagínense qué bonito será cuando lleguen este tipo de autos a Lima y nos olvidemos de manejar, porque simplemente el auto podrá ir solo. Y entonces gozaremos. Pero volvamos a Elon Musk. Elon Musk, ¿cómo fue de niño? Bueno, nos cuenta sus biografías, que era un muchacho tremendamente activo, un poquito más reservado, le gustaba mucho la tecnología. Su abuelo tenía una avioneta, vivieron en Sudáfrica, y el abuelo viajaba por la avioneta, por todo el África. Y entonces tenía unos viajes y aterrizajes de emergencia y se acuerda Elon de todo este tema. Es decir, a él le queda esa ilusión de ser un aventurero. Y le queda la ilusión de aquellas lecturas y aquellas series que veía de chico sobre Marte. Y entonces su sueño era viajar a Marte. Y ese es el sueño que tiene Elon Musk, viajar a Marte. Y parece de locos que existe en este momento una persona en el mundo que se esté planteando como el gran sueño suyo. Es decir, oye, voy a enviar personas a Marte. El sueño de Elon Musk. O sea, su sentido de misión es hacer de la raza humana una raza interplanetaria. Es decir, poder ubicarse en otro planeta. Esto es impresionante. Parece una cosa, pero absolutamente de locos. Y probablemente todos los fabricantes de automóviles, como bien reseñaba Álvaro, automóviles a gasolina, desdeñaban el auto 100% eléctrico. Sacaban esos modelos híbridos. Y sin embargo, Elon Musk dijo, no, mi auto va a ser 100% eléctrico. Es decir, el tener la emisión bien clara le da un norte, le da una capacidad de avanzar. Y esto le permite a él decir, vamos a ver si consigo aquí avanzar. Muevo esto por aquí. Si bien la gente tiene que perseguir aquellas pasiones que tienen. Y esto una familia tiene que realizarlo. ¿Qué pasiones tiene el chico? Los alumnos de nuestro colegio van descubriendo una serie de pasiones. Acabamos de tener el sábado pasado a las 6 y 7 unas presentaciones artísticas espectaculares. Los invito a verla este día sábado en el canal de Facebook Live y el colegio a las 7 de la noche y uno ve la creatividad que tienen salvando la distancia. ¿Por qué? Porque existe una pasión. La pasión que enseñamos es la pasión de decir, oye, no existen limitaciones para aquel que se lo propone. Obviamente siempre hay unos ciertos límites los que me voy a poder dar la tecnología, pero yo pongo la tecnología y pongo adelante todo el esfuerzo por sacarla adelante. Entonces, ¿cuál es la clave para poder ser disruptivos y empacar a nuestros hijos y en la familia en la mochila una herramienta que va a ser fundamental para la vida? Darle sentido a todo y centrarse en la misión. La misión es algo que se va descubriendo en la vida. Les cuento que el día viernes de la semana pasada tuve una reunión simpática. Yo no sé si lo conocen a Jesús Dongo, el fundador de Vida Wasi. Es una persona que es un empresario, tiene una serie de negocios, está haciendo un hotel en Cusco, en la zona de más alto nivel y tiene un accidente en una cuatrimoto que se le acaban de regalar por su cumpleaños y en esa cuatrimoto estaba él y estaba ahí su hija y en ese accidente queda gravemente y seriamente herido a punto de morir. Y él me estaba contando cómo se comienza a sentir que se separa, se ve, que comienza como ya a presentarse hacia el otro lado y darse cuenta que no se lleva nada de lo que él tenía en el mundo. Que todo lo que se puede llevar es simplemente las cosas espirituales que pueda haber el hecho, las obras, el servicio que haya dado. Bueno, él tiene ese milagro de decir, bueno, le pide a Dios que lo cure, que lo salve a él y a la hija y bueno, el milagro es completo, es decir, su curación es completa y me decía riéndose, bueno, no solamente es una curación completa, sino además quedé mejor que antes, bien, y fue instantánea y entonces tiene la misión de sacar adelante un hospital para niños enfermos de cáncer, el 70% de los enfermos de cáncer niños en el Perú mueren por falta de atención porque existe solamente una unidad de atención en todo el Perú y esa unidad lamentablemente en nuestro país después de 200 años de independencia sigue siendo centralista, es Lima, tienen que venir a Lima para su tratamiento y entonces se le está haciendo en el Valle Sagrado y ya está muy avanzado en ese proceso, es interesante poder salir y colaborar con él, está sacando adelante esto, está sacando un santuario, está sacando un hospedaje para doctores de fama y nivel mundial que vengan para la familia de los niños que no tienen medios, es decir, darle sentido, yo lo cuento, por ejemplo, la experiencia que hemos vivido en el colegio en el mes de febrero cuando comienza a aparecer la pandemia nos reunimos los directores de los colegios Alpamayos, Alcantay, Preescolar y nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que resolver este problema, ¿qué se va a plantear? y lo vimos en aquel momento con toda claridad de que no iba a ser un corte de dos semanas, de un mes, de mes y medio, de dos meses, sino que el corte iba a ser todo el año y entonces dijimos, oye, ¿cuál es nuestra misión? Dar educación y entonces si nuestra misión es dar educación, planteemos las cosas para poder dar educación remota de la mejor manera posible para poder acometer y conseguir el 100% de los resultados y las competencias que nos habíamos previsto para la parte presencial. No puede decir, oye, esto es imposible y es como Tesla, no puede decir es imposible, pero sí lo es, sí lo es si uno tiene esa misión y dice, bueno, pongamos los medios y desarrollamos todo el sistema con paciencia, con sentido, una visión de fe, es un, nuestro colegio tiene una visión cristiana de las cosas y con libertad y entonces, pongamos un poco de fe, pongamos un poco de oración, pongamos, movilicemos estos temas, hagamos las cosas en un plano inclinado, vayamos a las experiencias internacionales, veamos qué se está haciendo en otros países, pongamos alegría y optimismo, pongamos soporte emocional a las personas porque nos dábamos cuenta, oye, cuando sucede esto de la pandemia y la gente se queda encerrada en la casa, van a haber grandes temas emocionales y entonces, nuestros psicólogos cumplieron, han cumplido y vienen cumpliendo un papel absolutamente espectacular. Entonces, sin querer, sin querer, nosotros nos hemos metido de lleno en lo que se llaman las competencias del siglo XXI, las famosas 21st Century Competencies, las competencias del siglo XXI y una de las competencias que nosotros procuramos enseñar y que los padres deben procurar enseñar es resolver problemas para la que no existen actualmente soluciones ni marcos de referencia, es decir, problemas, problemas, realmente lo que uno dice es un problema y entonces, tenemos que enseñar a los hijos a enfrentarse con problemas porque si nosotros los blindamos de los problemas normales y cotidianos de la vida, no van a poder resolver aquellos problemas para los que no existan marcos de referencia. El papel de los padres de familia es dar autonomía como bien decía Lili y fomentar la creatividad y no para la creatividad, yo no puedo vivir la creatividad en un mundo pesimista, el pesimismo me va a arrastrar hacia abajo, tengo que vivir la creatividad en un entorno positivo y alegre, oye, estoy encerrado en casa, muy bien, bueno, puedo disponer de medios tecnológicos, puedo disponer de otros recursos, hay muchos recursos también que vienen por otros lados, entonces uno dice, bueno, voy con creatividad, voy a utilizar comunicación y tecnologías y por supuesto algo muy importante que es la colaboración, que es una habilidad fundamental en este siglo XXI, poder colaborar y poder colaborar también significa entenderse, nosotros vivimos ahora en el país y en el mundo, notamos como a la gente le cuesta entenderse y qué importante es entenderse, qué importante es dialogar, qué importante es encontrar puntos de solución y entonces yo diría, hay algo muy bonito que decía Sócrates, vayamos 25 siglos atrás, no puedo enseñarles nada a nadie, solo puedo enseñarles a pensar y esto es como la gran herencia que nosotros tenemos que dejarle a las personas, pero para esto es necesario un pequeño secreto y voy a dejar a Álvaro para que pueda revelarnos ese secreto de decir qué hacemos para pensar y me van a disculpar porque acabo de apretar nuevamente el botón equivocado y acabo de salir de la presentación y ahí vamos nuevamente, la tecnología está a nuestro servicio. No hay problema. Estamos jugando Minecraft. Así es. Vamos a ver otra vez. Es parte de los retos digitales. Ahí va el control remoto y aquí va Álvaro. Gracias Renzo. Adelante Álvaro. Muchas gracias Renzo por el pase. Entonces, hasta el momento, bueno, al inicio de la presentación hablábamos que esta presentación era un call to action, era un llamado a la acción. Hemos hablado hasta el momento de sentido, de hábitos, de cómo los padres pueden ser protagonistas en la educación de sus hijos y qué es aquello que nosotros tenemos que empezar a mirar para poder educarlos de una manera más, digamos, global, mucho más integrada. Y cuando hablamos de una educación que contempla todas las áreas de una persona, como decía Renzo, si bien no podemos enseñarles a las personas solamente a pensar, también tenemos que enseñarles a las personas el cómo pensar. No solamente es el proceso cognitivo de poder hilar pensamientos, sino es el trasfondo desde el cual yo puedo empezar a pensar. Entonces, cuando nosotros hablábamos de sentido, nos preguntábamos por el por qué. Cuando nosotros hablábamos de hábitos, nos preguntábamos por el qué hacemos. Pero también es importante preguntarnos por el cómo lo hacemos. y esa pregunta por el cómo nos lleva a preguntarnos por los valores, que son ese trasfondo desde el que yo empiezo a pensar. Entonces, Viktor Frankl, el autor del que hablábamos al inicio, tiene un planteamiento que a mí me parece sumamente interesante acerca de los valores. Él menciona si tú quieres conocer la creencia de una persona, tienes que mirar sus acciones. Interesante, ¿no? Lo voy a repetir. Si tú quieres conocer la creencia de una persona, tienes que mirar sus acciones. Porque no existe tal cosa como un valor que tengo en teoría pero que no pongo en práctica. Esas son ideas. Un valor realmente vivido es aquel que se manifiesta en la práctica. Es aquel que es coherente con el actuar de uno. Entonces, cuando pensamos en esto, nosotros decimos, ok, estamos hablando de educación, estamos hablando de cómo nosotros podemos ayudar a que los chicos puedan tomar conciencia de hacia dónde dirigirse, pero si nosotros realmente queremos educar la educación, perdón, educar la libertad de los chicos, nosotros tenemos que enseñarles a que aquellos valores que les transmitimos se puedan poner en práctica. No sirve quedarnos en la teoría. Lo que es eficiente realmente en la educación es poder llevarlos a que practiquen estos valores. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad, hablamos de la capacidad de poder elegir, ¿cierto? No hablamos de poder seguir la corriente y hacer lo que nos dicen que tengamos que hacer o hacer lo que socialmente nos empujan a hacer. Una persona realmente libre es aquella que dentro de un contexto es capaz de pensar con su propio contexto. ¿Me explico? que es capaz de elegir y de anteponer un valor. ¿No? ¿A qué me refiero con anteponer un valor? A que yo tengo un norte, una guía, y esa guía es la que me permite a mí decidir y es la que me permite a mí discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, cuando hablamos de anteponer un valor, tiene que ver con elegir aquello que yo reconozco como correcto y como que, como lo que me va a permitir a mí desarrollarme como persona y también ayudar a que los demás crezcan. Lo que nos va a ser saludable para todos. Esa es la verdadera libertad que parte de unos valores que se ponen en práctica. Entonces, este valor práctico, ¿no? Esta idea de poner en práctica los valores es algo que yo en mi experiencia he podido contrastar y he visto que tiene una enorme utilidad. Les comento, en el colegio, en la institución a la que yo pertenezco, soy coordinador adjunto del middle school, significa que yo trabajo sobre todo con chicos que van de sexto grado a segundo de secundario. Y lo interesante es que en el colegio toda la etapa, todos los profesores y el staff, estamos muy pendientes de cuáles son aquellas acciones en la que se refleja un valor en los chicos y que nosotros podemos reconocer. Entonces, a nosotros reconocer estos valores que se manifiestan en una situación específica con un chico, es que nosotros podemos realmente reforzar esa práctica y podemos enseñarles y darles esa herramienta para poder decidir libremente, para poder decir yo quiero hacer esto porque es lo que yo considero que es correcto para esta situación. Entonces, la foto es muy linda porque refleja una parte chiquitita del proceso, ¿no? Hay un reconocimiento con diplomas para algunos chicos en esa foto y luego hay reconocimientos de otros tipos para todos los demás chicos. De hecho, el trimestre pasado nosotros hemos hecho una contabilidad de los reconocimientos que vamos haciendo a los chicos y nos hemos quedado enormemente sorprendidos de la cantidad de reconocimientos que hemos brindado en el trimestre. ¿Y eso por qué? Porque lo importante al momento de educar los valores en la acción es el proceso. Nosotros no podemos pedirle a un chico que sea perfecto, que no se equivoque. Todo lo contrario, están en proceso de crecimiento. Se van a equivocar muchísimo y nuestro rol como adultos es guiarlos, acompañarlos en ese proceso. Dejar que se equivoquen pero también decirle qué bien que lo hiciste o te recomiendo ir por acá. Y cuando nosotros reconocemos esas acciones entonces les estamos enseñando a practicarlas y cuando les enseñamos a practicarlas ahí está la magia, ahí está la herramienta que ellos van vivenciando. Ahí es donde ellos aprenden a anteponer un valor y decir esto es lo correcto, esto es lo que ayuda, esto es lo que me hace crecer y lo que hace crecer a los demás. Y qué importante es en este momento de nuestra sociedad y del mundo que podamos educar a personas capaces de reconocer lo que le hace bien a ellos y lo que le hace bien a los demás, de pensar en el otro, de no pensar solamente en ellos y de ponerlo en práctica, que no sea solamente un conocimiento teórico, sino que sea también un conocimiento vivencial con todo lo que yo soy, que me salga de manera natural, como decía Renzo, como un piloto automático. Y justamente en este punto yo le quiero dar el pase a Liliana que nos va a explicar, nos va a comentar cómo esta educación en valores prácticos se relaciona con la libertad y también se relaciona con la felicidad. Gracias, Álvaro. Y sí, a veces hablamos de personas felices y libres, y cómo lograr esas personas felices y libres desde tan pequeños y como padres tenemos mucho temor, a veces pensamos que tenemos un panorama desalentador, que el ambiente nos juega en contra, vivimos a veces muchas manifestaciones de agresividad, lo vemos en la calle, poca tolerancia, individualismo, vivimos centrados de repente en nosotros mismos, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me beneficia, negando al otro, cuando las relaciones se basan en una reciprocidad, donde la empatía es súper importante, hay unos nuevos sistemas de relaciones interpersonales, valores y normas de comportamiento, donde todo se reemplaza, lo vemos por ejemplo como un electrodoméstico, anteriormente después yo recuerdo se malobraba algo y se arreglaba o se llevaba para que lo reparen, hoy tenemos esa practicidad, pues cambia uno nuevo, compra uno nuevo, y de igual forma sucede con las relaciones, matrimonios jóvenes no toleran unas crisis o unos problemas, son frágiles ante cualquier dificultad sin luchar por estas relaciones, hay mucha manipulación también de la información, por eso es necesario también formar la inteligencia y la razón para buscar la verdad también, hay mucho facilismo, prima versus la exigencia, el esfuerzo, donde todo como les decía se reemplaza, se desecha, todo ello nos lleva de repente a ser personas frágiles y débiles ante una cultura donde es la cultura quien toma las riendas de nuestra vida y por eso queremos dotar a nuestros hijos de herramientas necesarias para que sean libres y felices a pesar de las adversidades de lo que nos hablaba Víctor Franklin, y cómo, nuevamente la importancia de desarrollar hábitos desde edades tempranas, pues esos hábitos como les mencionaba en algún momento más adelante se convertirán en virtudes, una persona virtuosa siempre buscará el bien y todo bien nos lleva a la felicidad, lo importante aquí no solamente es pensar que mi hijo sea pues o que se conforme solamente con ser un gran empresario, ingeniero, médico, abogado, sino que enfocarnos en el ser, en ese ser que nos permite ser un médico sincero, un médico responsable, un médico ético, que es muy importante, el ser y el hacer, aquí Fernando Corominas nos habla mucho en su libro de educar la voluntad, de algunos aspectos a tener en cuenta para empezar a trabajar, esto de manera temprana, aprovechando las edades oportunas, les hablaba de la plasticidad del cerebro, qué mejor momento que empezar desde la primera infancia, una educación efectiva, tratando de que la información llegue de una manera adecuada que permita asimilarla, en el caso de nuestros niños, una educación preventiva, más vale prevenir que curar, evitar apagar incendios, llegar antes que los problemas, educación con el ejemplo, más vale un buen ejemplo que si en palabras decíamos, hablamos sobre el protagonismo que tenemos y la gran responsabilidad en cuanto a modelo y ejemplo para nuestros hijos, y no ser perfectos, sino perfectibles, es decir, capaz de ser mejores personas, porque a veces pensamos que nuestros hijos siempre tienen que ver la perfección, y no es así, porque la perfección no existe, una educación motivada, los chicos se motivan fácilmente con cualquier actividad, cualquier tarea, y una educación personalizada, aquella que es y que respeta las características de cada una de las personas, ¿no? Cada niño es diferente y lo que funciona para uno no funciona para otro, cada uno tenemos fortalezas y debilidades, entonces, eso tenemos también que tomarla en cuenta. ¿Qué pasó? Nuevamente, se fue la última diapositiva. No hay problema. Bueno, ahorita aparece, ahorita aparece, porque es el broche de oro, el broche de oro. Excelente, excelente. Justamente, hablábamos pues de la alegría, ¿no? Esta diapositiva nos refleja alegría, optimismo, felicidad, ¿no? Y que es capaz de alcanzarla y vivirla, ¿no? Y por eso hay que preparar a estos niños gestores de este gran cambio y que sean capaces de luchar contra corriente, ¿no? Todo trabajo pues debe realizarse siempre con alegría, con optimismo, ¿y cómo? Pues, ¿no? Disfrutando desde las cosas sencillas en casa, ¿no? Cosas cotidianas, conversación, el descanso, el trabajo, aprender a disfrutar de cada cosa sencilla que tenemos en el día a día, ¿no? Mostrar un sentido positivo con las personas, los hechos, que es lo contrario a esa actitud negativa, pesimista, derrotista, ¿no? A tomar las dificultades como oportunidades que este año hemos pasado, yo creo que dentro de todo ha sido una gran oportunidad de crecimiento para todos. Aceptar nuestras propias posibilidades y limitaciones, ¿no? Todos tenemos fortalezas y debilidades y sobre ellas hay que trabajarlas. Hacer de nuestras ocupaciones diarias una fuente de alegría en nuestro trabajo, ¿no? Hacerlo con mucha vocación, con mucho cariño, servicio a los demás y pasarlo bien en familia, ¿no? Reír, jugar en familia, ver películas, ayudar en las labores de la casa, todo suma, ¿no? Este año hemos sido grandes protagonistas todos, ¿no? De un desarrollo grande de virtudes en nuestra casa, ha sido un año de grandes oportunidades y crecimientos, creo que hemos hecho frente a muchas adversidades y dificultades. Los padres han podido conocer mucho más de cerca todo el aprendizaje de sus hijos, han estado muy de cerca, los chicos han estado muy contentos, ¿no? Y ustedes, ¿no? Y todos han sido, hemos sido modelos y ejemplos de fortaleza, paciencia, tolerancia, generosidad en casa durante todos estos meses de confinamiento y yo creo que los más favorecidos en todo ello han sido los chicos, ¿no? Como testimonio hemos visto grandes resultados a nivel de todas las etapas, creo, tanto preescolar, primaria y secundaria, de grandes resultados, tanto aprendizaje como desarrollo de hábitos y sobre todo grandes vínculos, ¿no? Que como familia y como padres han podido desarrollar en casa y ello sobre todo ha permitido grandes avances. Creo que lo que se ha logrado en este año quizá ha sido mucho más de lo que cualquiera de nosotros podríamos haber pensado, ¿no? Con eso, bueno, cierro mi participación, me pase a Renzo. Muchísimas gracias, Lili. Realmente un broche de oro este cierre y Renzo, justo también querías comentar algo. Disculpa, adelante. No, agradecerle a todos los panelistas acá y dejarle espacio a las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, felicitaciones a Loro, Renzo, Lili, muchas gracias por este espacio de reflexión y nos han ido llegando algunos comentarios, algunas preguntas. Por ahí hay una que nos preguntan cómo, hay dos que parecerán un poquito opuestas y se las comento. La primera es cómo cultivar y cuidar los sueños de nuestros hijos. Y la segunda, el enfoque de cultivar o promover estos sueños, ¿acaso no presenta el riesgo de soñar despiertos? ¿Como que vivir una especie de ilusión irrealizable? Bueno, no sé quién quiere responderla. Si quieren, lo puedo decir. Tú que eres el joven de... Adelante, el psicólogo humanista existencial. Bueno, muchas gracias, José Víctor, y muchas gracias por la pregunta. Primero, de repente, empezamos por la segunda, ¿no? que tiene que ver con soñar despiertos. Y muchas gracias por la pregunta porque nos permite profundizar el concepto. Cuando nosotros hablamos de sentido, siempre hablamos de un sentido que se encuentra en la acción, en el hacer, ¿no? Cuando nosotros vivimos, es porque estamos haciendo, nos estamos involucrando con personas, estamos desarrollando proyectos, estamos, en el caso de los chicos, yendo a las clases. Entonces, el contexto de encontrar un sentido siempre se da dentro de una acción. Cuando nosotros soñamos despiertos y pensamos acerca de esas metas, tiene que ver con ponernos una dirección, pero el sentido se encuentra cuando lo empezamos a hacer. Voy a poner un ejemplo que de repente grafica aún mejor el concepto. Si un chico tiene el sueño de ser futbolista, entonces, el sentido no lo va a encontrar tirado en su cama pensando en ser futbolista. El sentido lo va a encontrar viendo a esos jugadores que admira, con su primera pelota, pateando contra la pared, haciendo renegar a sus papás porque están manchando cosas y rompiendo probablemente cosas en la casa. Entonces, en esa acción, en esos primeros pasos, es donde el chico encuentra el sentido. Entonces, ¿cómo nosotros como papás y educadores podemos direccionarlo y alentarlo? Primero, involucrándonos con ese sueño. Porque ese sueño se convierte en sentido cuando empieza a tener acción. Entonces, oye, si mi hijo quiere ser futbolista y tiene ocho años, perfecto, entonces nos sentamos a ver todos los videos de Cristiano Ronaldo en YouTube que le encantan ver y me involucro con su sueño. Y si él me pregunta si él puede ser como Cristiano Ronaldo yo le voy a decir, pero por supuesto, depende de cuánto te esfuerzas, ¿no? Y ahí, no solamente promuevo el sueño, sino también lo llevo a la acción y hago que él encuentre un sentido, una motivación, una sensación de sentirse pleno por decir, wow, yo puedo cumplir todo aquello que me gusta. Y con eso enlazamos con la primera pregunta, ¿cómo cultivar los sueños? Involucrándonos en ellos, papás. Como papás somos, o sea, los papás son los primeros agentes educativos de los hijos precisamente por eso, porque son los que más cerquita están. Los profesores los tenemos un tiempo, ¿cierto? todo el día, pero los papás son los que los tienen en casa, son los que los tienen los fines de semana, son con quienes interactúa, son con quienes estuvo desde chiquito. En esa interacción tienes una oportunidad de oro para poder alentar aquello que a tu hijo lo llena de sentido. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. No sé si Renzo o Lili quieren complementar con algo, porque ha salido una repregunta a partir de ello, pero antes de eso los escuchamos y deseamos. Bueno, yo quería complementar, yo creo que un sueño es un gran inicio a un gran cambio, ¿no? Ahí empiezan las ideas, ¿no? Y yo creo que es bueno soñar y no confundir también el idealismo con el realismo. Entonces, como hablaba Álvaro, ¿no? Esa acción la aterrizamos a ser real con las acciones, ¿no? O sea, con los hechos. ¿Y cuánto un niño puede realizar o buscar o luchar por ese sueño? Para eso tiene que tener perseverancia y constancia, exigencia, esfuerzo, trabajo, ¿no? Y nuevamente viene el tema de los modelos, ¿no? Si nos ven a nosotros como padres, que luchamos por las cosas, que nos levantamos, ¿no? Que seguimos adelante, que cometemos errores pero rectificamos, todo ello es modelo y ejemplo para que ellos puedan perseguir sus sueños, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Este, cuánto nosotros como padres, como principales responsables, ¿no? De ejemplo y modelo, nosotros realmente estamos cumpliendo nuestros sueños o de repente cualquier objetivo meta en realidad, ¿no? Entonces, ellos nos están observando, entonces, sí es importante empezar por ahí. Excelente, Lili, y te digo que hay una telepatía acá porque leíste la siguiente pregunta sobre qué importante o qué tan importante es que los papás sueñen o demuestren sus sueños y justamente ahí, no sé si hay algo más que complementar porque salía con esa pregunta el cómo hacemos, cómo hacemos los papás para demostrar que soñamos, para demostrar que tenemos pasión. ¿Me permites José Víctor? Adelante, Renzo, por supuesto. Yo creo que hay una película muy bonita que es la película de este muñequito que toma vida, se me ha ido el nombre, si me puedes ayudar acá a los que son más recientes, la de Woody, Toy Story, ¿de acuerdo? La de Woody, Toy Story. Es una película que invita a los sueños, a soñar y pensemos nosotros cómo éramos de niños, teníamos sueños, tal vez nos convertimos ya no en adultos sino nos convertimos en viejos el día que dejamos de tener sueños. Elon Musk ha tenido sueños y ha tenido esos sueños desde pequeño y así podríamos hablar de muchísimas personas, él se inspira en Tesla, Tesla que tenía sueños también desde épocas tempranas y por eso en honor a él le pone ese nombre a una de sus compañías. Entonces, yo creo que parte del papel del adulto es poder regresar a ese mundo de sueños para volver a hacerlo realidad. No todos los sueños se pueden hacer realidad, pero sí los grandes sueños y pienso que normalmente para poder ser una persona disruptiva hay que tener un camino evolutivo en el descubrimiento de la propia misión personal como este señor que contaba yo de Vida Oasi que tiene un camino y va encontrando una misión, la misión se va descubriendo con el paso de los años y aquí sigo un psicólogo italiano que se llama Osvaldo Poli y que él habla que normalmente a partir de los 45 o 50 años una persona comienza a clarificar cuál es la misión para la cual está aquí en la tierra y si pensamos en todos esos grandes emprendedores que hoy día bueno, emprenden, emprenden los negocios, hacen muchas cosas pero alcanzan una serenidad y una estabilidad y una focalización tremenda en sus proyectos justamente en esas ciudades no digo que no se puedan alcanzar antes se alcanzan antes pero hay una clarificación muy grande muy grande en ese proceso ¿por qué? porque han soñado todo el tiempo posible y han puesto los medios para convertirlos en acción Muchísimas gracias y creo que este tema de los sueños nos ha pegado mucho porque nos preguntan ¿cómo puedo lograr que mi hijo me comparta sus sueños? una pregunta creo bastante pertinente y muy interesante para lo que hemos venido conversando esta es una pregunta para un psicólogo adelante Álvaro culpable culpable bueno en realidad justamente es lo que veníamos conversando ¿no? cuando yo acompaño a mi hijo o mi hija en estos intereses que tiene en estos gustos y yo me voy metiendo en ese mundo hay muchas más posibilidades de que lo quiera compartir más conmigo por ejemplo si yo sé que volviendo al ejemplo del fútbol si a mi hijo le gusta el fútbol pero no lo acompaño a los partidos sino que lo dejo que se vaya con el hermano mayor o con la tía si no le pregunto cómo le fue en el partido si no le pregunto cuál es su futbolista favorito si más bien lo regaño por pensar todo el día en fútbol claro de repente no me estoy acercando mucho si es que yo me acerco a esos intereses y los comparto con él va a haber mucha más apertura de su parte a sentirse aceptado porque la mayoría de veces que los chicos no comparten su mundo interior es por miedo a que sus papás no lo acepten o se lo critiquen o lo consideren poco importante hay un concepto en psicología que se llama validación y los terapeutas lo usamos muchísimo cuando yo valido lo que la otra persona siente o sea cuando me parece importante y cuando le doy un espacio me permite a mí generar un vínculo mucho más profundo en el que la persona diga ¿sabes qué? o sea implícitamente ¿no? ¿sabes qué? yo puedo confiar más en ti y te puedo abrir más mi mundo porque sé que lejos de criticarlo lo vas a compartir y para eso el diálogo es fundamental perfecto muchas gracias muchísimas gracias por esa aclaración la importancia de la de la validación y también nos nos comentaban acá de frente al frente a estar sumergidos y continuar sumergidos entonces ¿cuáles son tal vez las principales barreras o elementos que debemos tener como cuidado para ese proyecto familiar del cual ustedes están hablando ¿no? de cómo cómo mantenerlo a salvo cómo mantenerlo sumergido protegido y cuando tenga que salir a flote flote y continuar yo quiero hablar un poquito aquí del tema de dos puntos ¿no? han hablado de un proyecto ¿no? un proyecto familiar que es muy importante ¿no? tenerlo y no tener miedo ¿no? no tener miedo porque a veces como padres tenemos mucho miedo primero y miedo como nos ven nuestros hijos ¿no? ser los superhéroes los superpadres no queremos fallar ¿no? y hablamos un poco pues el tema de las familias imperfectas ¿no? que hablaba la vez pasada Gregorio Luri en una charla hace poco ¿no? en la cual a veces como padres tenemos mucho miedo de equivocarnos ¿no? y vivimos de miedos y en eso pues nos inmovilizamos ¿y qué pasa? y ahí viene de la mano sobre todo con hijos muy pequeños la sobreprotección ¿no? y sin querer esta sobreprotección hace pues que anulemos ¿no? muchas habilidades evitemos que el niño avance que los chicos sigan desarrollándose ¿no? yo creo que en la medida que nosotros sentemos bien las bases en cuanto a desarrollo de hábitos ¿no? diversos ¿no? orden, autonomía, responsabilidad ¿no? poco a poco podemos ir soltando y dando pase a que a que tengamos esa confianza en nuestros hijos y que sepamos que ellos van a escoger el camino correcto ¿no? esa libertad que van a que van a tener al escoger y tomar decisiones en su vida y que sean las correctas ¿no? la base es hacer un proyecto ¿no? qué es lo que queremos para cada uno respetando las características de cada uno de nuestros hijos porque como lo que hablábamos ¿no? lo que funciona para uno no funciona para otros entonces cada hijo de nosotros tiene que tener un proyecto propio ¿no? en base a sus fortalezas y debilidades y sobre ese ir construyendo ¿no? identificando aquellas fortalezas y talentos para seguir potenciando a veces nos enfocamos en las debilidades y nos olvidamos de los talentos y un niño y una persona brilla pues por sus fortalezas ¿no? las debilidades podemos mejorarlas pero hay que hacer que esa persona siga despegando entonces yo sí creo que este proyecto para cada uno de los hijos en donde el error ¿no? es permitido es muy importante ¿no? y no tener miedo no tener miedo y para ello creo que también es importante estar acompañados de especialistas estar acompañados de gente que pueda asesorarnos en esa tarea que tenemos ¿no? muchísimas gracias muchísimas gracias Lili y queremos recordarles también a quienes nos están acompañando ya cerrando este primer webinar de este ciclo de presentaciones que a través del chat recibirán un link para poder conseguir mayor información sobre el colegio ¿sí? poder atender las otras inquietudes que vayan teniendo conozcan más sobre la manera de educación y formación que se tiene en el colegio Alpamayo Renzo querías mencionar algunos puntos finales lo sé porque la ventaja de estar en este mundo virtual es que por el chat vamos arreglando unas cositas así que adelante para con esas palabras sí yo quería agradecer la presencia de todos y recordar un tema Prometeo en esos mitos que hay Prometeo roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los hombres y es castigado es un mito interesante porque tiene muchas repercusiones se encuentra en enorme cantidad de la literatura quisiera recordar que hay una hay un fuego que tenemos dentro de nosotros que son esas grandes ilusiones esas grandes metas esa esa visión ese proyectarse esa búsqueda de sentido que hemos ido hablando a lo largo del webinar invito a todos a tomar acción a definir algunos pequeños puntos que les puedan ayudar y con esto nosotros estaríamos felices y José Vito felicidades por el cumpleaños y agradecimiento a todas las personas que han atendido el webinar pacientemente y a todos los panelistas muchas gracias muchas gracias saludos a Guatemala que nos llegue un comentario desde allí nos han visto desde allí estuvieron muy atentos también hay en el chat comentarios de agradecimiento hay una última pregunta que la dejaremos justamente con la invitación al siguiente webinar que es el 24 ¿qué hacer con tanta tecnología si nuestros chicos conocen todo a través de la tecnología? bueno para ello los invitamos a la segunda a la segunda conferencia virtual que es el 24 de noviembre y conversar sobre las oportunidades y riesgos que se nos plantea actualmente en un entorno digital papás mamás muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias Renzo Lili Álvaro ha estado espectacular este espacio del día de hoy gracias por la paciencia y felicitaciones también por esta exposición sin más nos vemos creo en la siguiente oportunidad del 24 y conmigo será hasta otra ocasión muy buenas noches gracias bien señores gracias a todos vamos cerrando la transmisión muchas gracias a Liliana a Álvaro a José Vito y a Renzo todo perfecto nos despedimos nosotros cerramos el Zoom en los siguientes 10 segundos muchísimas gracias perfecto